Como todos los años, hoy nuevamente festejamos el Día del Jubilado junto con los abuelos de los polideportivos, con los abuelos de los centros de jubilados de Tigre. Más de 30 centros conviven en cada uno de los barrios. Y este es un momento de encuentro, un momento de fiesta, un momento donde también le damos una ayuda económica para que los centros de jubilados estén fortalecidos, estén con muchas actividades. Nos parece importante que en este mano a mano, con la gente, podamos intercambiar experiencias. También que se encuentre con Sergio Maza, todos los jubilados que le han dado una muestra de cariño importante. Y seguir trabajando para que nuestros polideportivos sigan siendo un lugar que albergue a los jubilados. Próximamente vamos a construir el Polideportivo de Talar y eso va a ser también un motivo de fiesta para todos los jubilados de Talar que van a tener un nuevo centro para ir a divertirse, ir a la pileta climatizada y lograr de esa manera un contacto entre el municipio y nuestros abuelos. Festejando en San Fernando y en Tigre el día del jubilado, muchos jubilados entre el aumento de los remedios, el aumento de los precios de las comidas, de todo en general, sienten que la plata no les alcanza, pero además necesitan calidad de vida. Y eso es atención médica, eso es recreación y eso es seguridad. Y creo que es importante entender que una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad que no tiene futuro. Que estén todos acá, primero todos entre ellos, compartiendo esta tarde, que además nos acompaña un hermoso día, compartiendo sus alegrías, sus tristezas, sus problemas. Y después que se conozcan, que se acompañen, para nosotros es importante. Es un día de primavera, de mucho calor, donde lo que se demuestra es que es alegría pura, desde el cielo hasta la tierra, es alegría pura. Y eso me pone muy feliz, porque siempre que se habla de los adultos mayores es como que es todo gris, es todo negro, es todo triste. Y no, esto demuestra que es todo mentira, es mucha alegría. La verdad, es una maravilla, y la verdad que es cada día mejor. Y cada día uno haciendo las actividades que hace, se siente bien. Yo ya tengo 74 años y me siento que no tengo esa edad. Pasamos un día bárbaro, comimos, bailamos, y seguimos disfrutando de todo. Más de 4.000 jubilados de distintos polideportivos y centros, festejando este día, en este día tan especial también, que nos acompañó y que pudieron, bueno, compartir un pedazo de carne, compartir una empanada, compartir un buen momento con música y con diversiones para todos los jubilados.